Estamos ubicados en la intersección de las calles Madre Teresa de Calcuta y Cobasic, donde en horas de esta mañana, a raíz de los distintos trabajos que se están realizando aquí en las nuevas urbanizaciones en cercanías al barrio CGT, un camión perteneciente a la empresa RID, justo cuando estaba realizando alguna maniobra justamente de trabajo, dio marcha atrás y según nos manifestaron aquí en el lugar, no observó que detrás de él podía golpear justamente contra un poste de luz. Eso fue lo que pasó y justamente este accionar ocasionó lamentablemente que el poste cayera sobre un vehículo estacionado aquí en una vivienda y produjera distintos daños justamente en este bien. Estamos hablando de que sufrió daños justamente en la parte posterior, como también la rotura de la luneta. En horas de esta mañana también ya se encuentra personal de la cooperativa eléctrica reemplazando justamente este poste de electricidad y realizando los trabajos correspondientes a la reconexión justamente de la electricidad en este lugar.